¡Hola a todos! Bienvenidos al castillo. Soy Bella y necesito su ayuda. Quisiera escribir una nota a la bestia para invitarla a cenar y quiero utilizar las palabras adecuadas. Necesito la ayuda de Webster, Crane y Babette. El problema es que no los encuentro porque la bestia los ha espantado y se han escondido en algún lugar del castillo. ¿Me van a ayudar? ¿Sí? ¡Ay, gracias! ¡Muchas gracias! Utiliza las flechas de tu control remoto para seleccionar un salón y presiona Enter. Entonces podrás seleccionar objetos para averiguar dónde están escondidos Webster, Crane y Babette. ¡Aquí está! ¡Muchísimas gracias! Espero que la bestia no los haya asustado mucho. A lo mejor solo están jugando al escondite. Lo cierto es que saben muy bien dónde esconderse, ¿verdad? ¡Lo encontraste! ¡Maravilloso! ¡Muchas gracias! Los encontraste a todos. Ya podemos escribir la invitación para la bestia. Querida bestia, reúnete conmigo esta noche para disfrutar de una cena muy especial. Atentamente, Bella. ¡Perfecto! No sé cómo agradecerte tu ayuda. ¡Mmm! ¡Qué rico huele la cena! Gracias a tu ayuda, la bestia ha aceptado mi invitación. La cena ya casi está lista y nos queda una cosa por hacer. Necesitamos encender el resto de las velas del candelabro. Para poder encender las velas, deberás responder ocho preguntas. Cada vez que contestes correctamente, se encenderá una vela. Pero si fallas tres respuestas, la cena deberá esperar. Intenta encender las ocho velas del candelabro. ¡Empecemos! ¡La bestia debe tener hambre! ¿Cómo envía una carta a la bestia? A. Medio... ¡Correcto! ¡Eres de los buenos, eh! ¿Por qué la bella no baja a comer con la bestia? A. Está enfadada con la bestia. B. Está encerrada en su habitación. ¡Se nota que eres muy inteligente! ¿Qué fecha especial quiere celebrar Fifi con Lumiere? A. El tercer aniversario de su primera cita. B. El primer... Lo siento, pero no. Vuelve a intentarlo. ¿Por qué bella deja de leer para la bestia cuando están junto al fuego? A. El fuego está muy cal... ¡Sabes muchísimo! ¿Por qué se les escapa el triné? A. Porque Lumiere no tiene fuerzas para sujetarlo. B. Porque Fifi... Lo siento, no es correcto. Tienes una oportunidad más. ¿Qué tipo de libro es Webster? ¿A? ¡Muy bien! ¡Prendamos una vela! ¿Qué fecha especial quiere celebrar Fifi con Lumiere? A. El tercer aniversario... ¡Esa es la respuesta! ¿Quién dice a la bestia por error que Bella ha recibido una carta de disculpa? A. Dindón... ¿Por qué cosa se hace pasar la pluma en el vestíbulo para no ser sorprendido por la bestia? A. Un plumero... B. Una borla de una cortina... C. Una pluma en la cola de la estatua de un pájaro... B. ¡Oh, cielos! ¡Ya has fallado tres veces! B. ¡Vuelve a intentarlo más tarde, ¿sí? B. Gracias a tu ayuda, la bestia ha aceptado mi invitación. La cena ya casi está lista y nos queda una cosa por hacer. B. Necesitamos encender el resto de las velas del candelabro. Para poder encender las velas, deberás responder ocho preguntas. Cada vez que contestes correctamente, se encenderá... ¿Por qué se les escapa el trineo? A. Porque el lumierno... Lo siento, pero no. Vuelve a intentarlo. Cuando la bestia deja libre al pájaro, ¿por qué se queda junto a él? ¿Es porque A. tiene una ala rota? ¿O B. confía en la bestia? ¿O es C. le... Lo siento, no es correcto. Tienes una oportunidad más. A. ¿Por qué Bella deja de leer para la bestia cuando están... Corre. ¿Por qué cosa se hace pasar la pluma en el vestido? Se nota que eres muy... Cuando la bestia deja libre al pájaro, ¿por qué se queda junto a él? Es porque A. tiene... Sabes muchísimo. ¿Por qué la bestia se cae por las escaleras? Es porque A. se resbala con una cáscara... Muy bien. Fifi coquetea con alguien para poner celoso a Lumière. ¿De quién se trata? A. Webster. Esa es la respuesta. Cuando Dinton no puede controlar la estufa, ¿quién lo hace por él? A. La señora Potts. B. Exactamente. ¿Quién es alérgico a los pájaros? A. La señora Potts. O B. La bestia. Esta era difícil. Bien. ¿Qué tipo de libro es Webster? Lo has logrado. Tú y tu fantástica memoria. Gracias por ayudarme. Ahora la bestia y yo podremos disfrutar de una maravillosa cena. A. La verdad.